Estas son las 5, sí, las 5 recomendadas de películas de deportistas. El héroe de Berlín cuenta la historia de Jesse Owens, un atleta que pese a la discriminación racial de esa época llega a la fama, ganándose 4 medallas de oro en salto alto. Los americanos necesitan campeones. ¿Algún problema, entrenador? Tamu, negritos, ¿a dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Jamaica Bajo Cero. La historia trata sobre cuatro atletas que sin ayuda económica y sin conocimiento sobre la nieve, buscan alcanzar la meta en los Juegos Olímpicos de Calgary. ¿Qué es una bobsleda? Señoras y señores, esto es una bobsleda. Tienen todas las de perder. ¿Qué te imaginas? ¿Un bobsleda jamaicano? Es hermoso. Pero el entusiasmo no se los enfría a nadie. ¡Es hora de pincar la cabeza! Sin límites, la historia cuenta sobre la vida de Steve Freefontaine, centrándose en el corredor y su entrenador, quien tiempo después cofundaría la reconocida empresa Nike. Es una multitud, no he visto a tu muchacho, Steve. ¿Cómo voy a divisarlo en medio de cuántos me dijiste? ¿200 corredores? Ya lo verás. O sea, lo santo. Senna. La historia cuenta la vida de Aaron Senna, el popular piloto de Fórmula 1. En su documental se cuenta el acontecimiento en los premios de Mónaco, desde su debut hasta el día de su trágica muerte. Señor, pero hay muy poco sitio. Estaba tratado como un crimen. La mejor decisión es mi decisión. No puedo hacer esto. Huir de los intereses ocultos no era una opción. Tenía una energía, una fuerza, un espíritu. Era electrizante. Cuando éramos reyes, gira en torno al hito que se marcó en el boxeo mundial, donde Mohamed Ali buscaba hacerse del título mundial en pesos pesados. Pero para una parte de la población, esto no era un simple duelo. Para estos dos afroamericanos, regresar a casa era muy importante. El combate cobró vida por el deseo de Don King de hacerse famoso, separarse del montón. Tu eras muy culo de representar los estados acrobaros. Estas africanos aputecemos para todos los os. ¡Suscríbete al canal!